Yo no lo sé, la historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasía, recuerdas el día que te canté Fue un súbito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo, serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad, serán las palabras pues yo Trabajo con el corazón, cantar al amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Mónica como eres, y me sacó algo que eres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin Es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad Serán las palabras pues yo Sabrás mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Mujeres, gracias por existir No, no, gracias por existir Y este sábado los esperamos, los esperamos En el Cruz Social A partir de las 22 horas Oh, no, eh, yeah, yeah Gracias por existir Bravo, 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 bravo Gracias por existir, Pichicata Vamos a estar con el gaucho Soy Horacio Decime, contame Bueno, antes de todo Hoy es el día de quién? Del DJ Ah, sí? Sí, sí, sí Pero más o menos Porque me puse a hablar con un DJ Y nos pusimos a discutir Y me cambió de tema Vamos con un perentilla Terminamos con el gaucho Hablo de gaucho Muy bien Resulta que Huevito Kinder Pero, estaban las rizadas aquí Con el gaucho Pichicata Estaban mateando Cómo le va? Y acá andábamos, mosita Lindo, como siempre Sobrevolando el éxito Y derrochando belleza Yo quería hablar un poco Del atuendo suyo Ah, esta ropa de carita Ajá Sí, me la dio carita Le queda muy linda No, 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 sí Esa alpargata Esos detalles Muy lindos Esta es una casa exclusiva Sí No se puede decir la marca Pero debe decir que es la copetona La que me diseña La alpargata con bigote Es bigotude esa alpargata Porque es vieja Esa es una alpargata vieja Tiene bigote Tiene barba Alpargata rosada No hay gaucho que se la ponga Yo me la pongo Yo me la pongo Sí, sí, sí Todo gaucho tiene su facón Sí, sí, sí Y acá ando, viste, por la inseguridad Por la inseguridad Es claro, terrible Vos acá allá en el barrio El otro día me robaron el celular Sí Sí, después me llamaron al fijo Y me dijeron ¿Quién habla? Le digo yo Hola, ¿Quién habla? El que te robó el celular Ajá, ¿y ahora qué querés? El pasamano, el cargador, el estuche Todo ¿Cómo puede ser? No, terrible Viste, vos sabés que las cosas así Agarraron uno robando zapatillas Ajá Y el policía le dice ¿No pensó en su madre? Sí, pero no me acordaba el número Ajá Pero, viste que son así Viste, vos sabés que resulta que un gaucho Fue un baile Ajá Un baile de campo Y sacó a bailar una dama Y estaba bailando Y le empezó a dar vueltas Y cada vez más alta la paisana Ah, estaba como yo Y sí, vos sabés que dice Señorita, ¿me parece o Usted está creciendo muy rápido? No, dice Lo que pasa es que yo tengo Las piernas ortopédicas Ay, Dios mío Y usted me está dando vueltas Y me está desenroscando No, no, no puede ser Pero pichicante No, no, viste Son cosas que pasan Pero, pero no Vos sabés que Está lindo el mate Y está como yo Mate de gaucho Mate de gaucho Sí, sí Vos sabés que había un mecánico Que un pibe Era jovencito, viste Y era mecánico Y había concurso en la escuela Todos los años Hacían un concurso a fin de año Y que decía Cinco mil pesos Y este muchachito Hacía como cuatro o cinco años Que no iba el concurso Viste Entonces la plata Se iba acumulando Y había como Veinticinco mil pesos premios Ajá Y este pibe era mecánico Y un día Fueron a venderle Dice Le vengo a vender Un tuerquímetro ¿Tuerquímetro? Sí, que eso Dice El tuerquímetro Es para ajustar las tuercas Dice Claro La tapa al motor Cada tuerca lleva su fuerza El torque El torque que lleva Cada tuerca Y dice Ajá Le dice No Yo no ocupo eso ¿Y qué ocupas? Yo ocupo el espejo Ajá ¿Y cómo hace? Y empiezo a ajustar la tuerca Y me miro en el espejo Cuando me pengo rojo No es nada Le doy nomás Hasta que me salta la venita roja Ahí están todas ajustas Pero salió un montón Y estaba anotado para el concurso De los 25 mil pesos Y se enteraron todas las maestras Uy va a venir el mecánico Y este sabe todo Y este se va a llevar los 25 mil pesos Se va a llevar los 25 mil pesos Y vamos a hacer una Una pregunta que sea difícil A lo difícil A matarlo Cosas que no lo puedan Y bueno empezó Pasaban uno al otro Y todos perdían Y apareció el mecánico Y le tocó a él Y todos se codían Dale ¿Eh? La peor La peor La peor La peor Y vos a qué le dice la maestra Dice Bueno Juancito Gracias por venir Dice Usted sabe que está concursando Por 25 mil pesos Sí Dice Bueno le vamos a hacer una pregunta A ver si la sabe contestar Si la sabe contestar Se gana los 25 mil pesos Ay Dios mío Y bueno dígalo Y vos a qué estaba pensando Dice En el año 1342 Sí Se casó la reina Isabel Con el príncipe Francisco Ajá Usted me puede decir Qué dijo La noche que se casó La reina Isabel Sí Y esto empezó Difícil la pregunta Esta sí que dura Esa Muy bien 25 mil pesos No los 25 mil pesos Muy bien Muy bien Un adelanto Gracias Pichicata Muchas gracias ¿Dónde lo vamos a encontrar? El sábado Lo estamos invitando Toda la gente Que vengan en familia Todas las gurisadas Y quieren venir Viste Viste los gurises Que son Mami Mami En la escuela Mesa en jabón En polvo Ajá Y yo le dije Sí ¿Cuánto sabés? Hice cuatro Viste Muy bien Pichicata Y Cristian Leiva Nos visitaban hoy Sí Contento Porque ya me confunden Con un artista ¿En serio? Sí ¿Es un artista usted? Lo otro día Me confundieron con Benigil Ajá Sí Me dijeron Benigil 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 No puede ser Bueno El 11 El 11 en el club social A las 10 de la noche Va a estar el gaucho Pichicata Cristian Leiva Y el dúo costero Nos esperamos todos en familia Humor sano Y de lo bueno Muchísima suerte No, gracias a ustedes Por permitirnos este espacio Y de corazón Y de riñón Porque el día de riñón Claro Gracias por venir Y hablando de riñón Hoy vamos a comer riñón Nos vamos, nos vamos Yo aquí con el gaucho Gente Que la pase lindo Gracias Pichicata riéndonos un poco Mañana Seguimos Con esta misma dinámica Mañana a las 10 y media De la mañana Por Canal 11 Con el explorador Gracias Que la pase bien Gracias Gracias